Bueno, muy buenas noches, bienvenidos al programa. Estamos ya conectándonos a través de Radio Bahía punto net. Vamos a tener el día de hoy una entrevista con Hernán Olarte, presidente del grupo de trabajo de la Federación Peruana de Díaz Jerez, que en instantes ya estará acompañándonos en esta transmisión especial. Bueno, como ustedes saben, todos los viernes tenemos entrevista y hoy ustedes también pueden participar con sus mensajes, pueden ustedes participar con sus preguntas a Hernán Olarte, quien recientemente ha asumido la presidencia del grupo de trabajo de la Federación Peruana de Díaz Jerez. Bueno, ya nos vamos contactando entonces con nuestro público, les invitamos a que sigan nuestra transmisión, a que compartan también nuestra transmisión, toda la familia ajedrecista está invitada pues a compartir esta edición del programa. Estamos pasando también a compartir con nuestro Facebook personal para poder ya entrar en una conversación, en un diálogo con Hernán Olarte. Buenas noches a todos, buenas noches, buenas noches a la gente de Mala, San Antonio, la gente de Lima, la gente del norte, del sur, en Chiclayo, en Pucalpa también nos están siguiendo, así que buenas noches a todos, bienvenidos al programa. Bueno, ya en instante estará por aquí conectándose el amigo Hernán Olarte. Bueno, vamos a ver, ya tenemos por ahí dos conectados, ya tenemos por ahí a dos personas conectadas y así poco a poco vamos a ir compartiendo nuestra transmisión. A ver, vamos a pasarle también a Hernán Olarte el link del programa, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, vamos a saludar al rey maleño en Mala. El saludo muy especial al rey azul en Cañete. Bueno, y a todos nuestros amigos ajedrecistas, bienvenidos a esta edición de de programa. Bueno, estamos aquí ingresando ya con la estamos ya por aquí. Bueno, ya estamos ahí en estos instantes conectándonos a través de Radio Bahía. Buenas noches, saludos, ahora sí creo que se escucha, ¿no? Parece que estábamos sin audio. Esperamos entonces que se conecte nuestro amigo Hernán Olarte. Hoy tenemos entrevista con Hernán Olarte, presidente del grupo de trabajo de la Federación Peruana de Ajerez. Atención, la gente de la zona norte de Cañete, la gente también de San Vicente, Imperial, Cerro Azul. Bienvenidos al programa. Algunas preguntas, nuestros amigos de repente, el rey maleño, ¿no? De repente algunas preguntas, los amigos de la asociación Fava pueden hacerlo en esos instantes. Va a estar conectándose Hernán Olarte. Él es recientemente en bajo de la Federación Peruana de Ajerez. Vamos a ver si ya tenemos por aquí también para compartir, ¿sí? Un saludo muy cordial para la gente que ya le está dando me gusta al programa. A la gente de la cruz. ¿Cómo están? Nuestro amigo Armas en Chincha. Bienvenidos al programa. En breve vamos a estar también anunciando, o en estos instantes lo hacemos, ¿no? Para el día veintisiete, no se olviden, el día veintisiete, el torreo de Ajerez organiza la escuela de Ajerez Chesguar. Todos están cordialmente invitados. Atención, este veintisiete de marzo, campeón Chesguar. Sub mil trescientos cincuenta de Elofide. Tercer torneo de Ajerez que organiza la Academia Chesguar de Pucalpa. Informes al nueve cincuenta y ocho tres siete cero cinco seis siete. Saludos a todos los integrantes de la Academia Chesguar. Esperamos entonces unos minutitos, ¿sí? Esperamos unos minutos para poder ya estar con Hernán Golarte, presidente del Grupo de Trabajo de la Federación Peruana de Ajerez. Aquí ya hemos puesto el player, ¿no? Para que ustedes puedan interactuar también. Vamos a esperar sus comentarios. Bien, vamos a darle la bienvenida entonces a Hernán Golarte, presidente del Grupo de Trabajo de la Federación Peruana de Ajerez. ¿Cómo estás Hernán? Buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, Hernán. No sé si me escuchas. A ver, parece que no nos estás escuchando, Hernán. Buenas noches. Bien, parece que estamos, este, sin retorno. Ah, el micrófono, me parece que está apagado, Hernán. A ver si activas el micrófono. Bien, me parece que falta activar el micrófono. Vamos a ver, voy a mensajear por aquí, por interno, no para que nos pueda escuchar. A ver, vamos a ver. Damos la bienvenida a todos nuestros seguidores. Y nos vamos acomodando, ¿no? Ocho de la noche con siete minutos. Ocho con siete. Hernán, no sé si me escuchas. A ver, vamos a volver a ingresar, a ver si ingresa nuevamente el amigo Hernán Olarte. Hernán, ¿ahí me escuchas? A ver, vamos a ver, saludamos al público. A ver, vamos a tratar de acomodarnos. Hernán, buenas noches. Hernán, no sé si ahí me escuchas. Bueno, buenas noches. Ocho con nueve, ¿no? A ver si nuestro amigo Rolando Vicente Santaria o ese mi imperio nos confirma si el audio que tengo yo está saliendo, ¿ah? Para poder ya iniciar la entrevista. Me parece que hay una ligera interferencia en el audio. A ver, vamos a ver si nos acomodamos. Una vez más. Ocho con nueve minutos. Ahí estamos probando micro. A ver si alguien nos dice si nos escucha. O para poder, bueno, ahí le estoy dando el monitor al máximo, ¿ah? Vamos a ver. Creo que ahí está al máximo. Parece que sea una ligera falla de de audio ahí con Hernán, pero esperamos que se solucione lo más pronto posible. Hoy entrevista con Hernán Golarte, presidente del Grupo de Trabajo de la Federación Peruana de Ajedrez. En instante estará ya con nosotros Hernán Golarte, ¿sí? Para que puedan hacer ustedes las preguntas. A ver si me imperio, a ver si me confirma si está saliendo el audio. Si no, para poder analizar nuevamente la transmisión. Gracias a la gente de Maldas, San Antonio, Santa Cruz de Flores, gracias a la gente de Asia, Coahío, ¿no? Nuestros amigos de Dignidad Nacional, nuestros amigos de Chilca. Bienvenidos al programa. Les comento que se está preparando un torneo para el día veintisiete de marzo. Organiza el taller Chess War de Pucallpa. Es un grupo de jóvenes que están haciendo pues un torneo con una inscripción mínima, ¿no? Tres nuevos soles, sí, lo pueden hacer a través del nueve cincuenta y ocho tres siete cero cinco seis siete es el número para los yapes, ¿no? Y la categoría mil trescientos cincuenta, tercer torneo de ajedrez, campeón Chess War, organiza la Academia Chess War de Pucallpa. Saludos a la gente de Pucallpa. A ver, ahora sí, Hernán, buenas noches. ¿Cómo estás, Luis Ángel? Muy buenas noches. Ahora sí, te escuchamos, te escuchamos, Hernán, aquí ya también me están diciendo que se escucha correcto sin ninguna interferencia. Estábamos a la espera de que se te pueda escuchar. Sí, Luis Ángel, bueno, en primer lugar agradecerte por la oportunidad de estar hoy día aquí en tu en tu programa, ¿no? Y y bueno, un saludo también a a los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Estamos como grupo de trabajo recién hace escasos días, pero estamos con esa 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 visión, ¿no? De siempre estar informando, comunicando los avances que que venimos dando, Luis Ángel. Bueno, sí, acá tú tienes tu hinchada y la gente del rey maleño, la gente de la asociación Faba, te hacen llegar, pues, las felicitaciones por haber asumido la presidencia del grupo de trabajo de la Federación Peruana de Ajegrés. Un cordial saludo a la distancia, Hernán, y mucha suerte en esta etapa de la presidencia. Muchas gracias, guardo el mejor de los recuerdos de las veces que he ido por allí, por Malas, y de los grandes amigos que tengo, así como en Malas, en todo el Perú, ¿no? Que hemos visitado Luis Ángel como árbitro también, pero también como jugador y también con los estudiantes, con los chicos, con los deportistas. Bueno, Hernán, y coméntanos, ¿cuándo es que has asumido la presidencia del grupo de trabajo? ¿Cuánto tiempo ya en el cargo? Bien, el domingo, el domingo anterior, ¿no? No este domingo, sino el domingo anterior, salió publicado en en el portal de transparencia del IPD, la resolución, la resolución ya que designaba al grupo de trabajo, ¿no? Entonces, el domingo 7. Entonces, es ahí cuando el consejo directivo ya publica oficialmente el grupo de trabajo. Entonces, son varios pasos, ¿no, Luis Ángel? Primero es por el consejo directivo y el segundo puesto es los registros públicos, que ya hemos ingresado el documento la semana pasada, nos fuimos a los registros públicos a Lima. Entonces, estamos a la espera de una de las respuestas ya. Y el tercer paso es, posterior ya a los registros públicos, la inscripción en el registro nacional del deporte, ¿no? En el RENAVE. Entonces, estamos ahorita esperando la resolución de los registros públicos para proceder al tercer paso, Luis Ángel. Claro, eso es importantísimo, ¿no? Algo clave porque, bueno, aquí tenemos, voy a poner una metáfora que quizás no venga el caso, pero acá tenemos un frente de defensa en la que hace poco, pues, se han asumido el cargo, algunos jóvenes, ¿no? Algunas personas, pero no pueden desarrollar actividades porque no están reconocidos, este, con la formalidad del caso, ¿no? Entonces, eso de la formalidad es importante, Hernán. Sí, sí, Luis Ángel. Por ello, no hemos sacado ningún comunicado oficial como grupo de trabajo, ¿no? Lo que nos hemos abocado en esta casi, casi diez días hábiles que estamos desde la resolución es informar de nuestros objetivos que vamos a tener en estos noventa días hábiles a partir del reconocimiento en registros públicos, ¿no? Informar a la comunidad, de lo que viene, del proceso para elegir una nueva junta directiva que es lo central, ¿no? Que es el objetivo fundamental del grupo de trabajo para poder dejar ya por fin establecido una junta directiva por todo el periodo completo, ¿no? Que son los cuatro años. Entonces, es lo que hemos venido desarrollando en estos días, ¿no, Luis Ángel? Y esperando pues que se pueda salir ya la resolución de los registros públicos para empezar ya a armar el equipo técnico, el equipo administrativo, y poder hacer una planificación ya, digamos, específica de lo que vendría a ser los noventa días hábiles para el grupo de trabajo. Bueno, sabemos que eres muy trabajador, muy entusiasta, con muchas ganas, confiamos en tu persona, pero noventa días, tres meses es poquísimo, ¿no? O sea, este, y en pandemia todavía tres meses se pasa como que haciendo el acta, ¿qué es lo que tiene el grupo anterior y qué es lo que me va a dejar, ¿no? Es bastante corto el tiempo, Hernán. Efectivamente. Me parece así, ¿no? Porque como tú ves, ya se pasaron casi quince días de, ¿cuándo sumin? El siete, ¿no? El siete, ya estamos diecinueve, imagínate, y todavía no llega la resolución oficial, ¿no? Y luego me imagino que va a haber un acta de transferencia una semana antes, seguramente citarlos para que se suceda eso, y cuando acuerdas se te fue un mes. Así es, Luis Ángel, ¿no? En pandemia es mucho más complicado, como tú mismo lo mencionas, entonces es importante mencionar que no podemos adelantarnos, no podemos hacer otros trámites mientras no salga, porque necesitamos todos los documentos formales y legales para poder recién comenzar a empezar a trabajar. Sin embargo, en estos días también hemos estado, digamos, conversando, ¿no? Conversando con personas del deporte y atendiendo un tema que es central también, Luis Ángel, que es que lleva más de un año los deportistas sin actividad, ¿no? Me refiero a los deportistas que reciben una subvención económica del Estado, ¿no? Los deportistas del PAD. Entonces, es un trámite que hemos venido haciendo estos días, en la cual pues, más de un año sin actividad, entonces, según reglamentación del deporte, del IPD, estos deportistas, al no justificar esa actividad, tendrían que salir. Sin embargo, nosotros, como grupo de trabajo, hemos elaborado un informe sustentando la mantención, que se mantengan los 20 deportistas que están en el PAD, ¿no? Ha sido un informe técnico elaborado por el personal técnico que nos está apoyando. Entonces, esa es la buena noticia, ¿no? Que se presentó ese documento, ya hay una respuesta de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados, en donde respalda nuestra iniciativa de que todos aquellos deportistas que pertenecen al PAD, continúen en el PAD, ¿no? Entonces, en el programa de apoyo al deportista, que es el PAD. Entonces, es lo que hemos venido trabajando, porque son temas internos del IPD que sí hemos podido ir desarrollando, ¿no? Pero ya luego, con otras instituciones, Luis Ángel, tenemos que esperar la resolución. Y como tú bien lo dices, son 90 días que son realmente, bueno, despontando los feriados y todo, quizás cuatro meses, ¿no? Entonces, un año sin actividad deportiva. Sí, entonces, sin actividad deportiva, sin actividad administrativa, ¿no? Sin eventos, sin capacitaciones, sin una junta directiva. Entonces, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Nosotros, en realidad, no podemos desatender todo, ¿no? Entonces, no, no podríamos solamente decir, no, yo atiendo solamente esto y todo lo demás, ya es de segundo orden, ¿no? El IPD encomienda dentro de las funciones, todos ellos, ¿no? Y tenemos que atendernos, ¿no? En simultáneo. Pero, lo central, lo fundamental, es para nosotros llevar a cabo un proceso electoral limpio, transparente, ordenado, y que pueda, pues, cumplir con los parámetros que pide el mismo IPD para que esta junta directiva pueda, sí, quedar ya legalmente constituida. Bueno, Hernán, me supongo que ya en estos días se han unido, bueno, porque es un grupo, ¿no? Imagino que tú y otras personas lo integran y que ya se han reunido para debatir, discutir, quizás, ciertos puntos y, como me estabas diciendo, ¿no? Elegir, llevar el rumbo a unas elecciones. Este, en concreto, ¿cuál es el objetivo de el grupo de trabajo? El objetivo para nosotros fundamental es el proceso electoral, ¿no? Depurar el padrón electoral y hay que conformar un comité electoral y llevar el proceso electoral y que, bueno, una lista la que la que gane pueda iniciar sus trámites correspondientes a y que pueda quedar ya una junta directiva para los cuatro años. Esto es lo central. Sin embargo, también tenemos que dar actividad deportiva a los deportistas que reciben una subvención del Estado, porque si no, ¿cómo se justifica que recibas una subvención si no tienes ninguna actividad, ningún torneo, ¿no? Entonces, eso es un requisito muy importante para el IPD y para nosotros también, y también los deportistas juveniles, ¿no? Entonces, y creemos conveniente también, Luis Ángel, que en este tiempo de pandemia, donde todo es virtual, donde todo es online, sería interesante hacer una capacitación también para que los árbitros puedan desenvolverse mejor en las competencias online, ¿no? Y debemos ver que todavía la pandemia va a durar algunos meses y, ¿por qué no? Todo el año. Entonces, ya se están haciendo torneos online, la misma FIDE lo ha hecho, África ha hecho su continental, vía también online, vía híbrida, y es muy posible que el continental también se haga de esa manera. Entonces, nosotros somos más de 100 árbitros, me incluyo porque yo también soy árbitro, y realmente nos falta una capacitación para la mejor utilización de las herramientas de internet, ¿no? Hay plataformas, muy bien tú lo conoces, Luis Ángel, como Liches, pero también hay otras plataformas que permiten al árbitro interactuar mejor con los deportistas, ¿no? Poner el punto, retirar el punto, congelar la partida, entonces, lo que normalmente lo hacíamos en el torneo, pero que otras plataformas como Liches a veces no lo permiten, entonces, yo pienso que es importante también capacitar a nuestros árbitros para que estén más acorde con lo que nos viene sucediendo. Bueno, ya que el objetivo principal, el primer punto que me has tocado es el tema de llevar a elecciones, vamos a profundizar ese tema y luego pasamos al tema de la actividad deportiva. Este, hay muchos clubes que se quejan o algunos, este, jugadores, ¿no? O a jeresistas, para generalizarlo más, se quejan de que a veces no tienen voz ni voto en las elecciones. ¿Qué está implementando el grupo de trabajo para que las elecciones, rumbo al bicentenario, se lleven, pues, de la forma más agradable para todos? Muy buena pregunta, Luis Ángel. Nos gustaría que que los deportistas votase, ¿no? Eso ya se hizo hace algunos años, entonces, sin embargo, la la estructura deportiva de nuestro país reconoce a a los clubes, a las ligas, en ese orden, ¿no? Ligas distritales, ligas provinciales, ligas regionales, y los deportistas están afiliados, ¿no? Supuestamente, a los clubes. Entonces, esa es la estructura del sistema deportivo peruano. En realidad, pienso yo, una opinión personal, Luis Ángel, que así como en los países de la región, ¿no? Me refiero aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, donde sí hay disciplinas, sobre todo disciplinas de deportes individuales, donde los deportistas pueden ejercer su voto. No todos, ¿no? Pero al menos una élite. Sin embargo, dentro del 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 marco legal actual, no es posible, Luis Ángel, porque si nosotros hacemos votar a todos los deportistas, esa elección no cumpliría los requisitos que la ley del deporte estipula. Entonces, el el procedimiento y todo el esfuerzo que llevemos adelante se vería truncado. Entonces, nosotros tenemos que llevar al el proceso, querámoslo o no, ¿no? Conforme al marco normativo legal que actualmente está en vigencia. Entonces, lo que yo sí pienso, Luis Ángel, es que eso tiene que ser modificado, ¿no? Pero como se mencionó la semana pasada también, lo lo mencionó el el tesorero de nuestro grupo de trabajo, el campeón mundial amateur Renzo Gutiérrez, es complicado que le hagan caso solo al ajedrez, que se cambie la ley del deporte solo por el ajedrez, ¿no? Porque la ley del deporte, bueno, engloba a todos los a todos los deportes en general. Entonces, yo pienso que habría que hacer un esfuerzo entre las diferentes federaciones de deportes individuales y tratar de plasmarlo en un en un proyecto, ¿no? En un proyecto al congreso para que pueda a su vez venir esa modificación. Obviamente, Luis Ángel es un es un trabajo grande que para un grupo de trabajo en 90 días, no nos da, ¿no? Entonces, creemos conveniente, sí, que es algo que podría darse, pero tendría que ser una coordinación amplia, y me parece que ya eso tendría que tomarlo una junta directiva electa, que ya pues tiene su periodo de cuatro años. Bueno, ahora tú que tienes más tiempo en el ajedrez, conoces de cerca la problemática del ajedrez, ¿qué crees que es lo que necesita el ajedrez peruano? Bueno, ¿crees que está bien ahí con la cantidad de clubes? Hay que incrementar más clubes, o hay que ser como en el fútbol que tiene sus 12 clubes y al otro año el que pierde la categoría porque juega menos, ¿no? Y entra en dos más de la segunda categoría. ¿Podría hacerse algo así también como en el fútbol en el ajedrez? Por supuesto, Luis Ángel, y es algo a lo cual debemos aspirar, ¿no? Aquí no hay una liga donde participen los clubes, ¿no? Están los clubes, tienen su representación en registros públicos, en federación, en RENADE, entonces cumplen con toda la normativa legal, pero falta generar ese movimiento deportivo. Entonces, eso es lo que nos está faltando. Entonces, hay otras realidades donde hay ligas, así como la liga ahora, la liga uno en el fútbol, donde hay la liga uno, la segunda, la tercera, entonces eso nos está faltando. En Alemania, por ejemplo, hay cuatro ligas, ¿no? Desde la liga principal hasta la cuarta categoría, entonces, de los clubes me refiero, ¿no? De los clubes que van compitiendo entre sí. Entonces, es algo, Luis Ángel, que lastimosamente ninguna junta directiva ha trabajado, ¿no? No se trabajan los torneos interclubes. Los torneos interclubes eran un esfuerzo privado de personas que generaba un movimiento muy interesante en Lima, ¿no? Lo hacían dos destacados personajes del ajedrez, como Osvaldo Moscoso, ¿no? Mi gran amigo, que en paz descanse, y también, posteriormente César Ravelo, también, ¿no? También que en paz descanse, que bueno, desafortunadamente, pues, nos ha dejado hace unos días. Entonces, pero Federación nunca ha recogido ese esfuerzo, y creemos nosotros que eso eso debería, debería darse, Luis Ángel. Te menciono un dato, son cincuenta y siete federaciones deportivas en el sistema deportivo peruano, y de de las cuales nosotros encabezamos el ranking de las peores, ¿no? Estamos entre los dos, tres, de las cincuenta y siete, en la cual no tenemos una una estabilidad dirigencial, no, digamos, en tres, cuatro, cinco años, estoy hablando de diez, quince años, Luis Ángel, ¿no? Entonces, juntas directivas que no son reconocidas, ni en registros públicos, ni en IPD, grupos de trabajo transitorios, elecciones que no pueden, digamos, consolidar una junta directiva, entonces, directivas destituidas, eso venimos año tras año, es por eso que tampoco se puede, digamos, hacer una planificación, una programación, como en otros deportes, ¿no? Entonces, son varias cosas que 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 viene, que venimos arrastrando en el ajedrez, y que, bueno, ojalá se pudiese cambiar, es un esfuerzo que pienso yo, a largo plazo, o a mediano plazo, en todo caso, nosotros va a ser un poco complicado, sin embargo, yo sí pienso, Luis Ángel, me encantaría, dejar un reglamento, un reglamento general, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que están los estatutos de federación de hace 20 años, y que se encomendó que se hiciese a la comisión técnica, pero nunca se elaboró, ¿no? Es un reglamento que, bueno, se ha venido trabajando mi persona hace varios años ya, y que sin embargo, las directivas en funciones en los últimos años no recogieron. Me parece que sería importante, porque a través de este reglamento normativo, se puede ya, digamos, reglamentar los procedimientos en diferentes campos, ¿no? En el campo de los jugadores, porque hay jugadores que, bueno, yo juego para tal club, juego para tal escuela, juego para tal región, eso no está reglamentado. ¿Cómo son los avales para los deportistas cuando salgan al extranjero? Porque a veces salen los deportistas, salen los delegados, los acompañantes, los padres, y cada quien está por su lado. No, cuando salimos todos debemos ser una delegación peruana. Entonces, son cosas que nos ha faltado, a diferencia de las federaciones de la región, y las elecciones, los seleccionados nacionales, Luis Ángel. No se puede seleccionar, digamos, de una manera a dedo, ¿no? Debería haber un circuito donde, a través de diferentes etapas, se va armando el equipo olímpico. Quizás los primeros uno, dos, o tres quizás puestos, podrían ser una clasificación directa, pero en base a hacer un título como de gran maestro, o a un elo internacional de dos mil seiscientos, podría ser. Claro, siempre y cuando estos deportistas tengan una actividad en el último año. Entonces, todo eso, me parece que falta falta reglamentar, falta algo claro, para los mismos deportistas, para los mismos dirigentes, los entrenadores, los árbitros. Entonces, eso es algo que sí quizás podamos dejar como una pequeña huellita para que pueda quedarlo y ser. Bueno, en la actualidad estoy un poco aislado con esto de la actividad jerecística, pero me da la impresión, y no sé si me equivoque, ¿no? Porque la verdad no estoy muy ligado a las actividades, pero me da la impresión que los clubes solo participan para cuando hay elecciones, cuando solo tienen que votar, o aparte, la federación hace un interclubes, la federación hace algo más con los clubes. ¿Qué más hace la federación con los clubes, aparte de convocarlos cuando hay elecciones? Sí, Luis Ángel, lo has graficado tal cual es, es así, ¿no? Los clubes están ahí cuando hay votación y después los directivos de federación manejan a su libre albedrío, ¿no? Entonces, es así. ¿Qué ha hecho la federación por por darle actividad a estos clubes? Desafortunadamente nada, ¿no? Y no solo en los últimos años, sino siempre. Entonces, es algo que nosotros como grupo de trabajo pretendemos hacer, ¿no? Hacer un torneo donde los clubes puedan participar, porque se habla mucho de de clubes fantasmas, de clubes que no tienen deportistas, pues bien, vamos como federación a hacer ese circuito, somos excelente rector. Hay que armar esa liga, Luis Ángel, entonces, y invitarlos a participar. Entonces, ahí se van a ver los clubes realmente con jugadores, con sus deportistas, ¿no? Me, 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 me parece que nosotros como federación no le hemos dado ese espacio a los clubes. Entonces, hemos conversado con con los integrantes del grupo de trabajo, hemos recogido y creemos que que debemos plasmar eso en algún evento interclubes, Luisa. Bueno, ahora, ahora esto de los clubes fantasmas, creo que se se convierten en fantasmas o llamados fantasmas porque no es fácil llevar un club con el entusiasmo y las ganas y el apoyo que le da la federación, ¿no? Yo hago mi club y seguramente en algún momento un padre de familia o un integrante del club me va a decir, pero ¿cuál es el beneficio? ¿no? Aparte de mover las piezas, ¿qué más me puedes dar? Y la verdad que yo diría, bueno, este, vamos a jugar una nacional, ¿no? Pero más allá, ¿qué, qué, qué más? O sea, como que nos falta enriquecer quizás un producto para ofrecerle a los clubes para que los clubes también tengan algo que ofrecer al integrante del club, ¿no? Y así hacer un circuito en la que esté equilibrado las emociones y que todos empujen el coche en una misma dirección. Así es, así es, Luis Ángel. Mira, a ver, aparte en el tema, digamos, de confraternidad, el tema de unidad, los interclubes ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Porque estamos acostumbrados a los torneos individuales, los juveniles, los campeonatos juveniles individuales, campeón sub-beca individual, nacional individual, los escolares individuales, pero no se ha formado esos torneos por equipos, donde formamos el espíritu de equipo, de unión, luchar por el punto, el delegado, el capitán, hasta la barra, ¿no? Estamos como que siempre pensando sobre eso, ¿no? Pero nos falta trabajar eso, y muy bien que lo has mencionado, Luis Ángel, entonces tú te consta, porque tú también organizas eventos, y sabemos los que organizamos eventos que en realidad lo hacemos muchas veces con la mano al pecho, ¿no? Tocando puertas, porque hacer los eventos de ajedrez no nos da una retribución, lo hacemos porque nos gusta el ajedrez, porque amamos el deporte, porque queremos sacar adelante a los chicos, a los jóvenes. Sin embargo, no hay más, no hay más, no hay más que eso, ¿no? Entonces, nosotros como federación creemos que, uno, hay que promover la participación activa a través de, ¿no? Y dos, como tú lo mencionas, brindar algunas facilidades, brindar algo más que el torneo. Hay otras etapas también de interclubes, que es una etapa internacional, y creo que sería un estímulo importante que se juegue una liga, ¿no? Y que el campeón participe a su vez en la siguiente etapa, entonces son estímulos también que no se han explotado. Entonces, hay hay muchas, hay muchos temas ahí, Luis Ángel, que que quizás no no se ha venido recogiendo a nivel dirigencial. Ahora, has mencionado la hinchada, algo que me llama la atención, y si por ahí se podría premiar a la mejor hinchada, ¿no? Porque o cobrarles sería factible cobrarle un ingreso, premiar a la mejor hinchada, porque a veces hay padres de familia que realmente van porque son hinchas, ¿no? Hay padres de familia que no saben ni cómo se mueve el peón, y ahí están todo el día, ¿no? Apoyando a sus hijos, ni saben qué es lo que van a mover sus hijos, pero bueno, ahí están, son hinchas, ¿no? Esos sí son hinchas. ¿Qué se puede hacer con la hinchada? Hay que hacer algo también, me parece. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Mira, Luis Ángel, cuando estuvimos en el mundial en 2013 en Grecia, bueno, éramos varios de la delegación de Perú, y teníamos el credencial de delegado de Perú, ¿no? Pero éramos varios que teníamos nuestros estudiantes ahí jugando, entonces teníamos que entrar al local de juego, entonces con un credencial, ¿no? Ingresábamos y nos turnábamos con el credencial para ir viendo ahí, ¿no? Entonces, o sea, había ciertas facilidades para que pudieran observar también, ¿no? Es algo que, bueno, ahora que es imposible hacer eventos presenciales, no podemos, no podemos estimular, pero quizás ya más adelante otras juntas directivas ya con su periodo vigente, más a los padres también, y como tú mismo lo dices, estimular también esa, esa, que vaya a la familia, ¿no? Que se reúna a ver al deportista, ¿no? Como es en todos los deportes, ¿no? Entonces, es algo que todavía me parece que no, 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 no se ha dado, ¿no? Ojalá, ojalá, pienso yo, es algo que para el grupo de trabajo está un poco lejano, pero yo pienso que más adelante se puede ya una junta directiva legal, ¿no? Por los cuatro años de su periodo podría estimular. Bueno, este, no te he preguntado mucho qué propone el grupo de trabajo, qué es lo que va a hacer, porque mucho de ello depende de qué es lo que tienen como herramienta para poder ejecutar tales proyectos, ¿no? No sé, ha habido ya anteriormente un grupo de trabajo, ahora ¿cómo ha sido la transferencia? ¿Qué es lo que han encontrado? No, Luis Ángel, mire, para hacer un poquito de historia, ¿no? Había una junta directiva electa hasta el diciembre del 2020, ¿no? Que es todo el ciclo olímpico. Entonces, esta junta directiva, el presidente y el vicepresidente fueron sancionados por el Consejo Superior de Justicia del IPD, ¿no? Es decir, fueron retirados del cargo, ¿no? Entonces quedaron los siguientes tres directivos, ¿no? Que son el tesorero, el secretario y el vocal. Pero para nuestro ordenamiento jurídico no puede funcionar si es que no está a la cabeza, ¿no? Que es el presidente. Sin embargo, ha venido funcionando aún así en la directiva anterior, ¿no? En el año 2018, el IPD nombró un grupo de trabajo, ¿no? Y en el 2019 volvió a nombrar otro grupo de trabajo. Pero ya cuando el nombramiento de este grupo de trabajo, a su vez, deja sin efecto, ¿no? Lo que quedaba de la junta directiva anterior. Es por eso que el grupo de trabajo del 2019 logra inscribirse en los registros públicos, ¿no? Como persona con todos los poderes plenos, ¿no? Ante todas las instituciones del Estado. Entonces, este grupo de trabajo del 2019 termina su periodo y bueno, todo el 2020, todo el 2020 no ha habido ni junta directiva ni grupo de trabajo porque luego que es el grupo de trabajo anterior convocó un proceso electoral y salió electo una lista, bueno, el IPD no, 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 no creyó conveniente que esta junta electa tenía los requisitos para asumir, ¿no? Entonces hubieron ahí errores, ¿no? En el proceso electoral, en la formación de las listas de candidatos, que no llegó a plasmarse en una junta directiva que el IPD pueda decir, bueno, sí, es una junta directiva que respaldaba mediante una resolución, ¿no? Entonces, es por eso que todo el 2020 no ha habido una representación legal, ¿no? Cuando nos designan a nosotros hace, bueno, menos de 15 días, es a través de una resolución de consejo directivo, pero todavía nosotros no estamos con todos los plenos poderes, nos tiene que salir todavía los registros públicos, ¿no? Es decir, a nosotros no hemos encontrado ningún material, todavía no hemos recibido nada, porque estamos esperando que nos aprueben los registros públicos para empezar ya a cursar documentos legales para que nos puedan entregar, ¿no? Los documentos, los materiales, los juegos, porque conforme a ley, al ser nosotros la junta directiva vigente, nos corresponde. Bueno, ahora que has mencionado de sanciones, ¿no? Este, hay algo que me incomodó mucho y a propósito, aprovecho para preguntarte si por ahí este, hay un comité disciplinario, ¿no? Porque pasó un tema que, bueno, se me ha venido a la mente ahorita el tema de Ingrid Aliaga, ¿no? Que se quejó y se quejó, pero no encontró apoyo. La verdad que me dejó un sinsabor que eso suceda como uno de los deportes, uno de mis deportes favoritos, ¿no? Entonces, como que manchaba ahí la imagen del ajedrez y no había quien diga, pues bueno, Ingrid, te doy este apoyo, ¿no? Y presentan pues una denuncia que la verdad que está mal fundamentada. En sí, bueno, mi pregunta es, ¿hay un comité disciplinario en la federación? Según los estatutos, la federación tiene que tener su comisión de justicia, ¿no? Pero no basta solamente con nombrar esa comisión de justicia, tiene que también a su vez dar parte al IPD de que tiene esa comisión de justicia, ¿no? Darle a conocer quiénes son sus integrantes, cómo ha sido el proceso de nombramiento, etcétera. Desafortunadamente, esos pasos no se ha dado en federación, ¿no? No tiene legalmente una comisión de justicia. Por eso que los procesos a veces se están yendo directamente al Consejo Superior de Justicia y Honores del IPD, porque la ley del deporte lo estipula. Si una federación no tiene su comisión de justicia, el deportista, el entrenador, el agente deportivo puede acudir a la instancia suprema, que es el Consejo Superior. Entonces, repito, ¿no? O sea, en los estatutos de la federación está, está el colegio de árbitros, que tampoco está constituido, está la comisión de justicia, que tampoco está constituida como tiene que ser, ¿no? Se forma, pero queda ahí, ¿no? Tiene que ser una comisión con conocimiento, con información al Instituto Perano del Deporte. Está también el colegio de entrenadores. Entonces, está que tenía que ser reglamentado, ¿no? Este manual de procedimiento general de la federación. Todo está en, en el, todo está en los estatutos de federación, Luis Ángel. Sin embargo, ningún, ninguna junta directivas se ha tomado ese, esa labor de, de institucionalizar lo que ya está en los estatutos, Luis Ángel. Bueno, en conclusión, estás mostrando la otra cara de la moneda de, de Patochés y de el señor Boris, porque ellos dicen pues que la generación está surgiendo, está creciendo, pero con lo que acaba de decir, vemos la otra cara de la moneda, este, Hernán, ¿no? Como que no ha habido liderazgo, como varias, tenemos este, varias comisiones que no están funcionando. No ha habido una buena organización. Luis Ángel, no, yo debo reconocer que ha habido un crecimiento, un crecimiento técnico deportivo. Yo, eso no puedo, eh, yo soslayar, ¿no? Eh, es importante porque éramos dos mil jugadores con deportistas, con IDFIDE, con ELOFIDE, y ahora son siete mil. Entonces, sí ha habido un crecimiento exponencial. Igual, en titulados también, en maestros, grandes maestros, maestros FIDE, eh, entonces, eh, y en árbitros también, ¿no? Hace diez años éramos nueve árbitros con licencia, hoy día somos más de cien. Entonces, eh, en ese campo deportivo, sí, en campo de resultados también, Luis Ángel, porque siempre venimos luchando los primeros puestos en los panamericanos, compitiendo contra Estados Unidos, en los sudamericanos, ni qué decir. Entonces, en el campo deportivo siempre estamos liderando, pero nos falta todavía un poquito en el campo organizativo, porque para que haya un crecimiento parejo, tiene que ser en todos los campos, Luis Ángel, ¿no? En el campo dirigencial, en el, en el, en el terreno de los entrenadores, el ajedrez escolar, ¿no? Los profesores de ajedrez, entonces, eso es lo que un poquito nos está, nos, nos, nos está estado faltando. Bueno, claro, claro, eh, comprendo, ¿no? Que como te digo, yo tengo otra realidad, ¿no? Por ejemplo, yo también te podría decir, mal ha tenido campeón regional, ha tenido campeón provincial, ha tenido la oportunidad de viajar a otro país, traer medalla de plata, eh, también podría decir, pues bueno, el ajedrez ha crecido, pero eso lo ha crecido gracias al esfuerzo de los padres, gracias a los esfuerzos de los padres que hacen pollada, parrillada, rifa, para poder enviarlos a, a, a competir a nivel nacional e internacional, porque realmente la distancia entre Mala y Lima, y viceversa, eh, sale costoso, ¿no? Y no está fácil, cosa que la federación no nos da esas facilidades, ¿no? Quizás por ahí, eh, peco en decir, eh, ver la otra cara de la moneda, ¿no? Es por ello que quizás yo tengo otro sentir, pero bueno, tú que estás en Lima, eh, también, bueno, acepto tu, tu opinión como, como persona que, que, se relaciona más a la Jerez, ¿no? No, es muy cierto, Luis Ángel, es muy cierto, eh, muchas veces el, el, el resultado, eh, es casi por, por la familia, ¿no? Que pone el hombro, que hace actividades para sacar al deportista, que contrata al entrenador, le paga un entrenador privado, ¿no? Que lo lleva a las competencias, eh, a veces hasta contratan sparring para que, eh, pueda jugar contra, contra el estudiante, entonces, hay todo, hay toda una, una inversión inmensa de horas, de tiempo, de dinero, ¿no? Que lo hacen muchas veces los padres, pero, eh, eh, nuevamente, ¿no? O sea, falta, como tú mismo lo has mencionado, todo eso, engranarlo en un sistema deportivo, donde el ente rector, que es la federación, pueda, de una vez, eh, dirigir como, como, como le corresponde, ¿no? Entonces, son, eh, digamos, eh, iniciativas individuales, ¿no? De, de tal presidente, o de tal directivo, de que hace esto, o hace aquello, ¿no? Pero, un esfuerzo, eh, recomunado, en general, de, 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 de que el deporte del ajedrez venga creciendo, eh, todavía no falta, Luisa. Bueno, eh, el saludo de parte de Rolando Vicente Santaria, él es, este, un padre, bueno, él es un amigo, un joven, muy entusiasta en el ajedrez, dice, muy buenas noches, amigo Hernán Olarte, felicitar, felicitarlo por su entusiasmo, en ponerle ganas en este grupo de trabajo, y esperamos que todo salga de lo mejor por el bien de nuestro ajedrez, desde el distrito de Mala, atentamente, Rolando Vicente Santaria, y el rey maleño. Sí, muy agradecido, muchas gracias por, por los saludos, eh, eh, no es fácil, ¿no? No es fácil estar aquí, Luis Ángel, eh, nosotros, eh, es importante mencionarlo, estamos aquí por el ajedrez, no estamos con, con la idea de, 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 de un fin particular, ¿no? Porque, eh, es una labor, y sabemos que en esta labor no hay ningún tipo de restribución, todo lo contrario, estamos aquí porque, eh, queremos al deporte, y queremos sacar al deporte ciencia adelante, ¿no? Eh, no, 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 no es una pretensión, eh, oscura, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y hay momentos, pienso yo, personalmente, que hay momentos en los cuales, eh, nos quejamos a veces y decimos ¿por qué está así la federación o tal situación? Pero, ¿qué hacemos nosotros, no? Es un llamado a veces que nos hace la situación, el país, y, y dejando a veces muchas cosas, incluso familia y todo, eh, decimos, bueno, hay, 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 hay que, hay que hacerlo, hay que apostar, hay que, eh, intentar sacar adelante el deporte. Entonces, es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Tanto mi persona como presidente, eh, campeón mundial, Amateur Renzo Gutiérrez, que, que también nos acompaña en el cargo de teserero, y Edgar Velasco, árbitro Fides, también, de Tacna. Entonces, es algo que nosotros no tenemos muy claro, ¿no? Entonces, poner el hombro, eh, 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 ayudar y dejar por fin, que es nuestro objetivo final, por fin, una directiva ya, por los cuatro años, este, eh, Luis Ángel. Bueno, Hernán, aquí en Mala, hay padres de familia muy entusiastas, que quieren, eh, formar un club, que quieren contribuir, que quieren apoyar, que este deporte siga, eh, creciendo. ¿Qué recomendaciones para ellos? Porque ya ellos se han reunido, hacen torneos, este, bueno, inclusive, pues, llevan a los chicos a otros lugares, como en Lima Capital, que, que era el metropolitano, ¿no? Y las etapas regionales, que se venían dando, pues, en Ica, y otros puntos, este, hay familia muy entusiastas acá, pero lo que falta es la formalidad, y yo creo que sí se debe dar la formalidad, e invoco, inclusive, que se dé la formalidad, que creo que es importantísimo, pero a veces falta el conocimiento, alguien que les guíe, les diga, tienen que hacer esto, esto, y el otro, cuando contamos con de Raúl Arte, quizás podemos tener ese aporte. Por supuesto, Luis Ángel, siempre encontrarán, no solamente a mí, sino a todo el grupo de trabajo, con la mejor disposición para poder orientarles en todos los trámites, para la formalización de estas iniciativas, ¿no? De todos, de todos los, los amigos del ajedrez. Es más, nosotros lo hemos conversado como grupo de trabajo, y creemos, creemos oportuno que se haga una capacitación para dirigentes, para que el dirigente sepa cuáles son los procedimientos, los pasos para la constitución de una institución como un club deportivo de ajedrez, ¿no? Cuáles son los pasos, los estatutos, ir a los registros públicos, al notario, luego a Federación, luego a Renades, ¿no? Parece algo tan engorroso que es algo un poco complicado, se nos hace, pero es un paso necesario, Luis Ángel, porque si no, siempre vamos a estar en la precariedad, ¿no? Y es también, lógicamente, una inversión, porque hay un gasto de dinero, pero yo pienso, Luis Ángel, que si no lo hacemos así, vamos a estar siempre solamente en la iniciativa, está bien, generamos el movimiento deportivo, tenemos, pero hay que también cumplir con la formalidad. En ese sentido, nosotros como grupo de trabajo, es nuestra, es nuestra idea poder orientarles a través de una capacitación a todos los aquellos dirigentes a nivel nacional, para que tengan, pues, las herramientas, los conocimientos, y también los modelos, en donde ya solamente van a llenar, pues, los nombres del club, y entonces, para que le sea mucho más fácil, Luis Ángel, creo que si las bases se amplían mucho más, yo creo que vamos a crecer todavía mucho más, Luis Ángel. Bueno, una consulta, este, se habla mucho de clubes, sin embargo, aquí en Mala, hace buen tiempo atrás, hace aproximadamente una década atrás, este, hicimos un piloto, este, como un proyecto, pero no, eh, no como club, ¿no? Eh, buscamos la forma de que sea sin fines de lucro, que la gente aprenda a Jerez sin cobrarle ni un sol, y para ello encontramos, eh, la asociación, ¿no? Nos, eh, creamos una asociación sin fines de lucro. ¿Qué diferencia hay entre la asociación y el club? Eh, el sistema deportivo peruano, ¿no? Eh, las bases del, de la federación son los clubes, las ligas, ¿no? Ligas digitales, ligas provinciales. Entonces, pueden crear una asociación también como, como una asociación jurídica, sin embargo, para que puedan ejercer sus derechos plenos ante la asamblea, ¿no? Eh, eh, elegir y ser elegidos, ¿no? Eh, lo recomendable en este caso sería un club deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va a tener voz y voto dentro de la asamblea, ¿no? Y la asamblea es el órgano supremo de la federación peruana de ajedrez, no es la junta directiva, es la asamblea general. Entonces, eh, eh, eso, ¿no? Invocar, invocar a los, a los amigos amantes del deporte ciencia, que hay muchísimos, a dar ese pequeño paso, ¿no? Ese pequeño salto hacia la formalización, para poder ya integrarnos todos en una asamblea de bases amplia, plural, y participativa. Digamos que la asociación tendría que direccionarse a otra razón social, que sería un club. Sí, lo, lo, lo más sano me parece, eh, empezarlo de nuevo, Luis Ángel, ¿no? Porque, eh, modificar los estatutos a veces es un poco complicado. Entonces, eh, sería, me parece una recomendación, eh, formar un club, ¿no? Un club de, eh, empezar, empezar formando un club, ¿no? Bien, saludos también desde Guacho, Sandro Lucho La Rosa. Buenas noches, señor Olarte, muchas felicitaciones por su nuevo cargo, les deseo todo el éxito del mundo, saludos desde Guacho, bendiciones, atentamente, Sandro Lucho La Rosa. Sí, muchas gracias, Guacho, Eduardo, el mejor de los recuerdos de Guacho, te comento Luis Ángel, que Guaral no tenía ni club, ni liga, ¿no? Yo soy de Guaral, como muchos me conocen, y yo, eh, como Guaral era un desierto en el ajedrez, yo tenía que irme hasta Guacho a competir, a, a, bueno, antes eran categorías, ¿no? Tercera categoría, segunda categoría, primera, yo ascendía allá en Guacho, jugué los regionales representando a Guacho, eh, de la mano de, eh, mi gran amigo Carlos Garreto, ¿no? Un gran maestro que, que siempre me abrió las puertas, e incluso desde su casa también, cuando hizo los torneos para él o nacional, entonces, eh, guardo el mejor de los recuerdos de Guacho, ¿no? Y, 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 y gracias por los saludos a, a Sandrito. Y, ¿quiénes crees que sean los candidatos a la presidencia de la Federación, rumbo al Bicentenario? Eh, bueno, es difícil saberlo, Luis Ángel, la verdad, ¿no? Muy oculto, ¿no? ¿O crees que vuelvan a postular, eh, los mismos? Eh, bueno, eh, hay que revisar la normativa, eh, los que están con, con sanción vigente por el Consejo Supremo, eh, no, no podrían, ¿no? En este caso, y, 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 cuando los requisitos que pide también la ley del deporte, que tengan, eh, los años como dirigente deportivo, ¿no? Me refiero para los cargos, eh, presidente y vicepresidente, ¿no? Entonces, eh, eh, no es tan fácil porque el ajedrez ha venido, ha venido, eh, de cefalía, de, 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 de tumbo en tumbo, de grupos de trabajo, de, de instituciones, entonces, eh, eh, es un poco, eh, no abundan, no, no abundan los candidatos, en realidad, ojalá, eh, eh, se pudiera reunir, eh, 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 las bases, puedan proponer, eh, a, alguna terna, o varias listas sería lo ideal, Luis Ángel, para que haya una competencia, y, y pudiera salir una, una directiva, eh, que recoja, ¿no? Los diferentes, las diferentes visiones que se tiene del ajedrez peruano. Bueno, estamos llegando a la parte final de, eh, la entrevista, Hernán, y no quiero dejar, eh, pasar también el segundo punto que me estabas comentando, que era la actividad deportiva, ¿no? El, el tema de hacer que los chicos jueguen, que participen, y el tema de lichés, eh, bueno, no sé si sea tan eficiente. Los días martes, yo agarro, y improviso un poco con el tema de resolver problemas, ¿no? En, el lichés, y estaba resolviendo un problema, y se colgó, se colgó, y no pude poner otro problema más. Este, y hoy día, eh, las redes sociales han colapsado, el WhatsApp, Facebook, Instagram, eh, han colapsado, eh, esto, como que no te da garantía como para realizar un torneo, o hay otras alternativas, Hernán, que, eh, brinden la seguridad de que el torneo, pues, salga cien por ciento bien. Eh, sí, es complicado, complicado, por el tema, el, del internet, ¿no? No, no necesariamente todos tienen una banda ancha, ¿no? Sobre todo, en este contexto de la pandemia, vemos que hay muchas familias que ya no están tanto en la ciudad, se han mudado al espacio rural, ¿no? Aquí, lo hemos visto aquí, en nuestra realidad, ¿no? Yo mismo estoy en la zona rural también, este, Luis Ángel, entonces, es complicado. Sin embargo, hay otras plataformas que permiten, digamos, eh, llevar el ajedrez de una manera como más cercana a lo que era en, eh, del modo presencial, ¿no? Eh, eh, Lichez es una plataforma extraordinaria, ¿no? Fabulosa, fantástica, para el tema de masificación, ¿no? Pero en el tema ya un poco más de competencias, eh, me parece que hay otras plataformas que nos dan un poquito más de soporte, donde el árbitro puede interactuar más con el deportista, el deportista puede pausar su reloj para pedir una asistencia al árbitro, el árbitro puede verificar, puede poner el punto, puede retirar el punto, entonces, eh, esas otras plataformas pienso yo que serían más idóneas para hacer eventos de esta, de esta, de esta naturaleza. Nosotros, como grupo de trabajo, eh, si bien es cierto estamos cien por ciento abocados a lo que es la elección de la nueva junta directiva, también debemos tener actividad deportiva, repito, para justificar la subvención a los deportistas del parque. Entonces, eh, dentro de nuestro plan de trabajo que lo estamos elaborando, estamos considerando ello, ¿no? Hacer, eh, torneos para los deportistas top y también para los deportistas juveniles, Luisa. Este, hemos tenido la suerte, digamos, de que pasen chicos de, de competencia. Estuvo por aquí, este, Emilio Córdoba, estuvo Mixi Caballero. Bueno, eh, en sí, ellos no están de acuerdo que sea de manera virtual. Quieren o prefieren esperar que la presencial. Así es. ¿Cómo creen que lo comen los chicos de, de ya competencia, no? Ya que son reconocidos, además. más. Sí, 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 por supuesto, ¿no? Eh, lo mejor, lo ideal, cien por ciento es la competencia presencial, ¿no? Por supuesto que sí, sin embargo, por el tema de la pandemia y el estado de emergencia, sabemos que no es posible. Sin embargo, hay un, hay un, hay un, digamos, un reglamento, una posición intermedia, que es el ajedrez híbrido, que me parece muy interesante, ¿no? Eh, por ejemplo, para explicarlo a grosso modo, eh, hacemos una sede en Guaral, una sede en Mala, y una sede en Lima, por decir un ejemplo, ¿no? Y en esa sede juegan los deportistas con un árbitro, ¿no? Y, y juegan también entre ellos a través del internet. Pero los que están ahí físicamente pueden jugar entre ellos de la manera, eh, como siempre, ¿no? Entonces, podemos hacer un evento pasivo con diferentes subsedes, ¿no? Se llama el ajedrez híbrido. Entonces, es, es, es algo que ya está reglamentado por FIDE, ¿no? Y que tengo entendido que es muy posiblemente el continental sea de esa manera. Entonces, eh, vamos, podemos utilizar, también el ajedrez 100% online, no es una garantía plena de que se pueda dar, pero el ajedrez híbrido es una alternativa perfectamente viable, Elisa. Bueno, voy a aprovechar para enviar saludos a Máximo, Alejandro Tucto, Enchilca, saludos para Christopher, Edilberto, Roxy Pérez, Humberto Salazar, Daniel González, Rolando Vicente Santaria, Renzo Gutiérrez, eh, estamos aquí también mandando los mensajes, ¿no? Felicitaciones por la, por ver la realidad y problemática de todo el Perú ajedrezístico, desde Paita, desde Paita, increíble, ¿no? Como es, eh, la tecnología. Saludos cordiales, dice, este, saludos también para Isaac, saludos desde Ayacucho, felicitaciones, Hernán, muchos éxitos en este gran reto, una esperanza para el ajedrez peruano, eh, saludo por acá también de parte de Carlos Córdobas, eh, ¿cuál es, eh, sí, Carlos Córdoba, cuáles son esas plataformas que usted mencionó, maestro Hernán Olarte Bravo, BCM Imperio, ahí rapidito con BCM Imperio, buenas noches, estimado Olarte, ¿qué opinión le merece el Club Fantasma? Creo que hay dos preguntas ahí, el tema del Club Fantasma, y cuáles son las plataformas que ha mencionado. Sí, eh, en el tema de, de, de los clubes fantasmas, eh, eh, es complicado, ¿no? Porque, eh, los llamados clubes fantasmas cumplen con toda la normativa, ¿no? Entonces, Luis Ángel, eh, lo que no tiene son más bien actividad deportiva. Entonces, nosotros como federación, repito, eh, pretendemos brindarle ese espacio de competencia a todos esos clubes que cumplen con los requisitos legales, ¿no? Nosotros como federación, ¿cómo podemos valorar esos clubes que tienen todos los requisitos legales, pero no tienen actividad? Más aún, en un año de pandemia, donde, por supuesto, que no hay actividad. Entonces, creemos nosotros que, como lo mencioné al comienzo de la entrevista, es importante, eh, como federación activar un torneo, ¿por qué no interclubes? Para que todos esos clubes que son legales, pero que no tienen esa actividad, puedan, pues, participar. En cuanto a la pregunta de, de las plataformas, sí, hay varias plataformas, ¿no? Una de ellas es, eh, eh, Lichez, y otra es Tornelo, ¿no? Tengo entendido que Tornelo lo utilizaron en el torneo continental en África. Entonces, eh, son, son, son estas nuevas plataformas, eh, que me parece también, deberíamos en algún momento nosotros como árbitros, organizadores también, y jugadores, por supuesto, capacitarnos, Luisa. ¿Cuál crees que sea el número idóneo de clubes que debe mantener la federación de ajedrez? Eh, bueno, en estos momentos son cien y pico, ¿no? Ah, grande. Pero, sí, sí, hay cien y pico, no todas están conjunta directiva vigente, eh, entonces le faltan muchos actualizar ahí, eh, de esos cien y pico, calculo yo quizás el cincuenta por ciento, este, con todo al día, entonces, eh, bueno, eh, repito, ¿no? Si la base es amplia, obliga a que haya mucho más diálogo, más consenso, ¿no? Más participación, que que se amplíe. En cambio, si tenemos, como hace algunos años, veinte, veinticinco clubes, es más fácil que el dirigente pueda, digamos, eh, bueno, coordinar con solo unos cuantos, pero, eh, el trabajo, la chamba, se puede decir, está, está en eso, ¿no? En la masa, poder, este, llegar a consensos dentro de diferentes puntos de vista, Luis Ángel. Eh, sí, eh, y, y ligas, ¿cuántas ligas tenemos? Yo en verdad pensaba que en Lima existía liga y no hay eh, liga, inclusive, eh, quiero enviar un saludo a la gente de Fortaleza en Lima, eh, el club eh, más conocido como Plaza Francia, ¿no? Eh, Club Fortaleza, inclusive, no, no está tampoco en la federación, me parece, RAN. No, pero es la oportunidad de, de, del emblemático Club Fortaleza de que pueda constituirse y, 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 y pueda, eh, sumarse, ¿no? A las bases, eh, quién más, qué, qué otro club va a tener más actividad que Club Fortaleza, ¿no? Eso es lo que me sorprendió, ¿no? O sea, se amanece, o sea, recuerdo haber ido eso de las ocho de la noche y salía como a las cuesta en la mañana y seguían jugando, ¿no? O sea, y lo todos los días lo hacen, ¿no? Entonces, la actividad es permanente ahí en Fortaleza. Y no sea un grado sorprendente, ¿no? Sí, por eso, hay que, hay que meterle un poquito de puncha ahí y y y legalizar, ¿no? De nuestra parte como federación, brindarle todas las herramientas, todos, todos los procedimientos, lo más, lo más, lo más simple posible, ¿no? Para que se puedan integrar, como no, el Club Fortaleza, donde todos los, todos nuestros talentos han pasado por ahí en algún momento, ¿no? Yo también quiero aprovechar para mencionar la semana pasada, ¿no? El tema de la cacería de brujas, ¿no? Cuando yo me refería a que no vamos a hacer una cacería de brujas. Me sorprendes, Hernán, primero, me sorprendes con el tema de Club de Fantasmas, ahora cacería de brujas. Más adelante aparece uno de guacho y me dice, acá están los chamanes con las, con las maracas. No, no, yo lo mencioné la semana pasada que nosotros como grupo de trabajo no íbamos a hacer una cacería de brujas, ¿no? La idea era unirnos, formar un equipo amplio, pero no me refería a los dirigentes, sino al equipo técnico, ¿no? Me refiero a los, a los entrenadores, a los árbitros, a los profesores, ¿no? Hay gente muy capacitada, muy competente en todas las tiendas políticas en el ajedrez peruano, ¿no? Entonces, cuando yo, cuando me refiero a eso, es que nosotros somos abiertos a que todos se integren y participen, no porque estuvo con tal o cual, nosotros le vamos a poner en una lista, en una lista negra, no, todo lo contrario. Nosotros más bien queremos que esa, esos buenos profesionales nos ayuden con ideas, aportando, estando con nosotros. Entonces, eso quería aclarar a Luis Ángel para que toda la comunidad sepa que nosotros no estamos rescatando a los dirigentes, estamos invitando a todos los buenos cuadros técnicos que tenemos en el país, en el deporte ciencias. Mensaje desde Lurín. Pablo Salomón, Villanueva Yúncor, buenas noches, saludos, señor Olarte, que nunca más se maltrate los talentos del Perú, así como a Julo Granda, etcétera, etcétera, tienen que quedar escrito como regla en los estatutos de la nueva federación. Excelente, excelente lo que nos menciona aquí el el señor Pablo Salomón. Mira, Luis Ángel, es increíble, ¿no? Dos veces campeón, nuestra gloria del deporte que es Julio Granda. Entonces, lo mencioné hace un momento, ¿no? Mi idea es dejar eso reglamentado. ¿Cómo es posible que en el equipo olímpico no esté Julio Granda? Entonces, deben haber integrantes que deben estar directamente, me refiero a los grandes maestros, con un elo, por ejemplo, dos mil seiscientos, ¿no? Puede ser. Entonces, eso se puede subir un poquito para arriba o puede bajarse un poquito, pero son deportistas que por el gran nivel que tienen, pues deben entrar directamente en Luis Ángel, como es en otras realidades. Pero para abajo, ya todos los deportistas deben entrar a un circuito donde deben ganarse su 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 el integrarse a la selección olímpica jugando, pues, en el tablero, ¿no? A diferentes etapas. Entonces, yo también estoy estoy convencido de que deportistas con esa gran calidad, no solamente profesional, sino también humana, como es nuestro gran maestro Julio Granda, nunca, nunca debe debe quedar de lado. Bueno, Hernán, lamentablemente el tiempo ha quedado chico, estamos ya cerrando el programa. Un mensaje, por favor, para la familia ajedrecista, como presidente del grupo de trabajo de la Federación Peruana de Ajedrez. Los ajedrecistas tienen mucha esperanza en tu persona. Hernán, por favor, un mensaje para la población. Bien, decirles que, bueno, que confíen en nosotros, ¿no? Estamos con con el mejor de los ánimos, con ganas de sacar adelante el ajedrez, de reencauzar la legalidad de la Federación Peruana de Ajedrez y de dejar un granito de arena, ¿no? Como es reglamentar los procedimientos en la federación. Entonces, yo les pediría eso, ¿no? Unirnos, ser un solo un solo equipo todos y sacar adelante, pues, por fin, a nuestro a nuestro deporte de ciencia que tantísimos, tantísimos lauros nos ha dado en muchos años. Muy bien, Hernán, estamos cerrando la transmisión y bueno, este, saludos de de diferentes puntos del país, la verdad que va a quedar chico el día de hoy el tiempo, pero éxitos y éxitos y y muy pronunciado también el tema del club fantasma, las ligas fantasmas, este esperamos tener, pues, una próxima oportunidad, Hernán, para para ver un poco más esto de de los fantasmas, parece que le ha llamado la atención a la gente, ¿no? Este. Encantado, Luis Ángel. Asusta a alguien, asusta a alguna persona a estos clubes fantasmas. Encantado, Luis Ángel, cuando cuando lo creas oportuno, estamos ahí para seguir participando en este espacio, ¿no? Agradecerte por la oportunidad y estamos siempre mi persona y el el equipo de del grupo de trabajo en pleno para para estar siempre informando a la comunidad de de todos los pasos que vamos a ir. Ah, claro, y otra oportunidad quizás pues contar pues con los demás integrantes también de del grupo Hernán. Encantado, encantado, Luis Ángel, sí, con el mayor de los bueno, buenas noches, Hernán, hasta una próxima oportunidad, buenas noches. Gracias, Luis Ángel.